Buenos días, Palmira. Los brezos pueblan el país de Altamira desde el inicio de nuestra historia. Así es, y en pleno verano nos acercamos a una planta de sol. En este caso, el brezo, estamos al lado de un brezo que es el brezo erica. Mirad, justo estas hojas tan pequeñitas son una adaptación a los momentos y lugares secos. Y en todo momento es una planta que va a requerir mucha luz. También podemos ver que estos tallos aún no tienen flores y aún pueden pasar muchas semanas hasta que aparezcan. Sin embargo, el otro brezo que encontramos en los alrededores del museo, que es la Boecia Cantábrica, ya está lleno de flores. El hecho de que los brezos tengan cinco los florales tan distintos puede ser bueno para nuestro jardín. Porque si nos animamos a combinar distintas especies de brezo, vamos a tener color en momentos distintos del año. Plantar especies autóctonas es una forma de jardinería ecológica que tiene muchas ventajas. Para empezar, son plantas que van a requerir pocos riegos porque están adaptadas al lugar. Y además van a atraer a distintas especies de insectos y aves, con lo que contribuimos a la biodiversidad. ¿Has probado alguna vez a plantar especies autóctonas en tu terraza o jardín? Te escuchamos encantadas en las redes sociales. Y es que seguimos atentos al ritmo de la naturaleza en todas sus estaciones.